Música Muy, 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 muy buenos días Son casi 5 minutos antes de las 7 de la mañana Y ya llegamos a la casa Este, hoy hice hombro y Rocío hizo brazo Porque si quiere poner caliente la morra Porque dice que me quiere cargar, si un día me desmayo Sí, bueno, yo le pregunto que puedo hacer si te desmayes o algo Gracias, nunca me he desmayado Pero que no pasa Que pasa que haya un hombro y nada de mi Que estén no he Sí, porque yo no puedo La panchera, usted no me jala de los brazos Te echamos la cara Andale No, ya llegamos, este Rocío va a ser esta la comida Hoy, fíjate que lo que me gusta mucho de esto Es que ya estoy empezando a sudar mucho más Este, y dice guácala Pero es que la verdad ayuda mucho el sudar porque sacas toxinas Y... Bueno, ya la dijo Rocío Este, pero se sacan muchas toxinas Y sobre todo Te da a entender que la presión del músculo es la adecuada Cuando estás haciendo este ejercicio Y estás haciendo algún tipo de músculo Y un ejercicio específico para ese músculo Ayuda a que estés liberando esa toxina Y empiezas a sudar Y ayudas a moldear el músculo Que es lo que empezamos buscando Pero sí, la verdad que estoy bien contento Bien a gusto Y bien relajado Más porque es ombligo Ombligo de semana Que es lo que me encanta Que ya a mitad de semana Se fue rapidísimo Y sobre todo que hoy es el último día Que tengo que hacer el trabajo de mi compañero Que me cansa muchísimo eso Pero, eh... Pero sabemos que... ¿Y que mañana no te desplace? Ah, espero Según eso no tengo clase mañana ni pasado Espero yo en Dios que me haga caso Y que el profe que no dé clase Pero si he dado caso que tenga Pues ni modo, ¿verdad? Pero se supone que no tengo Se supone Hoy me van a confirmar Jueves y viernes Para descansar morritos Entonces, eh... Ahora sí que Vamos a cambiarnos O bañarnos O desayunar Bañarnos O lo que tenga que hacer Para ir a la escuela Así que... Pato al agua Y ya me voy a trabajar Ya tengo Lo que es mi Lanchera lista Para llevarme al trabajo Y, eh... Pues todo un ratito Tal vez todo un ratito Como 40 minutos Media hora Y ya me llevé Mi lunch Hizo rocío como Tipo, viste ranchero Algo así Así que Pues es light Es saludable Porque tiene Chire morrón Y carne Este, picadita Sin ser tan grasosa Así que Pues bueno Ni modo Ya vamos a empezar Este miércoles laboral Y nos vemos al rato Cuídense mucho Los dejo con La bebé Buenas tardes Te llegué a comer Y, este... Hice bistec No sé si dije en la mañana Pero hice como Creo que sí Se llama bistec Ranchero Y lo estoy calentando Ahorita Para comer Y luego irme A trabajar Me acabo de despertar Entonces no sé Cómo traigo la cara Tal vez ando medio china O tal vez no se me nota Pero, este... Me quedo apurar Porque Estaba arreglando La Lázaro Cárdenas Un carril Y la verdad Tardo un chorro En llegar a mi trabajo De ir a eso En la mañana Llegué bien tarde Porque No sé Bueno Si no son de aquí No saben Pero hubo un accidente Hace unas semanas De... De... Se derramó aceite Creo Un trailer Derramó aceite Y hubo como Diez carros Chocando así En carambola El primer día Y al día siguiente Creo que también Entonces tuvieron que Rasgar la carretera Y quedó bien fea Pero ya ahorita La estaban arreglando Entonces tuvieron que Cerrar este carril Y bueno Para los que son de aquí Ya saben Cómo es la Lázaro Cárdenas Que es una calle Muy, muy transitada Entonces imagínense Cómo se pone Con solo dos carriles En ese pedazo Aunque no es mucho El tramo Pero sí Alenta el tráfico Entonces No me quiero ir Como siempre Me voy a ir más temprano Por lo que vaya a tardar Así que ¡A comer! Listo Ya trabajé Y ya llegué a la casa Y llegué a la conclusión De que tengo que hacer Un calendario De comidas Para saber Qué es lo que voy a cocinar Todos los días Y comprar exactamente En el mandado Lo que voy a ocupar Ya lo había hecho Cuando recién me casé Creo Hacía como una lista semanal De las comidas Y ponía lo que iba a ocupar Y todo eso Ya cuando iba al súper Pues ya Traía todo planeado Pero últimamente No he tenido tiempo Entonces Por eso no había hecho El calendario Y ya iba al mandado Nomás así como que Medio a ciegas Y ya empezé el mes de noviembre Porque empieza el sábado Pero le agregué el día de mañana Y el viernes Y puse como la cena Bueno, la comida Y la comida para entre horas Como una botanita O algo así Y me quedé nada más Me quedé hasta el sábado Ensalada César Y ya de ahí no he avanzado Porque se me fueron las ideas Pero sí Tengo que Hacer varias ideas Eso es lo que hacía antes Y me iba muy bien Cuando Así ya está lista Me iba muy bien Con el mandado Pero yo me acordé No la hago desde que trabajo Porque desde que trabajo Ya no tengo el tiempo Para hacer esto Pero hoy sí me di un tiempecito Para hacerlo Y lo voy a pegar en el refri Para que sepa Paco Lo que le tengo que comer Y todo eso Y también yo Para recordar Qué es lo que tengo que hacer Y espero así Ahorrarme algo de mandado Bueno, no ahorrarme Sino más bien Gastarlo equitativamente O gastarlo Lo que realmente se ocupa No gastar de más Sino gastar lo que realmente se ocupa Así que a ver Cómo nos va Con este nuevo calendario Ahorita que llegue Paco Le voy a decir que me ayude Que me dé algunas ideas de cena Digo De comidas y de cenas Porque hoy en la cena Cómo batallo Hace rato fui al súper Altaste de hecho Otra vez Y Llegué y le marqué Y le dije que estaba ahí Y le dije que sí Que se le antojaba cenar Y estábamos dos así como que Pensando en qué cenar Y estaba dando vueltas Nada más por la tienda Pensando en qué hacer de cena Hasta que ya Cena se iluminó Y pensamos en sándwich Con sopa de fideos Que de hecho lo voy a hacer ahorita Y Unas papitas Pero así Like Papitas like Yo amarillas Y el rojas Dice que para que Para que amarre el sándwich Porque los sándwiches Sin papitas No se saben Y no me voy a comprar aguacates Bueno Se me olvidó comprar aguacates Pero no importa Porque le voy a poner lechuga Tomate Tampoco Lechuga Pepino Jamón Queso Filadelfia Y la sopita Con eso va a estar bien Bueno Me voy a ponerse la sopa Hola guapito Hola Aquí está nuestra cena Como dije La sopa La sopa tramposa Porque no es sopa que yo hice Es sopa de sobre Y sándwich Con sus Que son adobadas Y las mías son amarillas Me falta servirme mi sopita Oye me va a dar calor Tengo un poquito Hay que poner el abanico Ahora sí El chefeo Que iba a ser el día más caliente hoy ¿Hoy? ¿Miercoles? Nada más ahora Ah no se me hizo tan caliente Sí Se me hizo más caliente de todos Híjoles Toma un fuerte el sol O sea trae una bufandita allí Todo el día No me di cuenta Para la quitar cuando llegara a casa Pero Pero no No me da tanto calor Hasta eso Bueno Ahora sí Vámonos a cenar Son las Nueve De la noche Y Ya cenamos Ya la ve Ya estoy en pijama Solo me falta darme la cara Parece que hoy Te vamos a poder lograr amor Por primera vez Desde que entramos al gimnasio Parece que hoy No vamos a poder dormir A las nueve y media De una vez me voy a lavar la cara Y los dientes Y todo Para ya Meternos a dormir amor Meternos en la camita ¿Tú qué dices? Sí Sí Estaba Ahora me dijeron algo en mi trabajo Que me dio mucha ternura ¿Qué? Estaba En mi trabajo Y me Una muchacha Me dice Porque no sé qué No sé si tenía O papá Algo No sé si comida O algo No sé qué pasó Y me dijo Y se me quedó viendo Y me dijo Oye Paco ¿Por qué naciste? Y yo me quedé así como que Y yo me quedé así como que Pues mi papá Andaba de Prendi yo creo No sé Le digo Me dijo No Dijo Es que es muy buena persona Dijo Ojalá hubiera más gente como tú Y me quedé Le dije Muchas gracias Le dije No Le dije Pues vamos para ayudarle Le dije La idea es Ayudar al próximo Le dije Aparte Pues a veces Le va a ofrecer a uno Y mejor Más vale Ayudar a la gente Este Y pues Pero mucha ternura Así que de la nada Y yo Ay cosita Ay que bonito Me siento padre Cuando la gente Piensa de ti Ay que bueno A mi nunca me han dicho eso Pero Ay Lo han de pensar Mucha gente Gracias amor Y gracias por tu cumplido De nada Ay no Cada vez Como te digo Siempre me da floje Despintarme Lo voy a hacer más rápido Entre más rápido Lo haga mejor Porque así ya Me quita ese problema ¿Verdad amor? Sí Ay amor Otra vez me estimé una uña Mita mano Pero no me la despegué Nada más me quedó dolorida Me duele un chorro No fue esta Fue la de la otra mano Pero Casi me la llevo toda Y Ay no Ya me Cuando vaya Hacer un relleno Que voy a ir el Viernes Voy a decirle Que me las corte poquito No están largas Pero no sé por qué Me las están atrapillando Con todo Es que no estoy acostumbrada amor Andar con uñas elegantes Y finas Andaba acostumbrada A tener manos de vato ¿Cuál de vato? De batillo Me imagino que pues aparte Más largo de la uña No estoy acostumbrada Por eso amor No estoy acostumbrada A andar tan elegante Pero no de vato Ni que te vayas a sacar las uñas Todas feas tampoco Te las cuidas Pues te diré Me las mordía Por eso digo de vato Sí pero no como Las mías acá todas Así Pues así es de No No Pues sí pero o sea Prefiero ver como Yo me las comía Pues tú la uña chiquita A ver Es cierto amor Es que así Así tienes tus uñas tú Ay pero es que me las mordía Por eso es que De hecho las tengo El mismo tamaño Ah no Están más grandes las mías Ah bueno Así guardadas me acuerdo Bueno amor ¿Tú primero o yo? Tú Amor Tú primero Bueno Y parece que si lo vamos a lograr Son seis Son seis Ajá Ay ya son las tiras del trabajo Este No ya son una y media Y la verdad es que Me duele mucho la cabeza Pero gracias Acabo este miércoles ya 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 mañana Al revés a mi compañero Que sobre todo La carga La llevo más yo Pero pues ni modo Ya es parte de La idea es siempre Predicar con el ejemplo Y hay que chambearle Y sin quejarse Más que aquí en su casa Pero en trabajo no Entonces Pues ni modo Aguantar para Pero ya Ya mañana regresa Mi compañero Y el viernes Pues voy a trabajar Medio tiempo Porque va a haber una junta Entonces pues ahí Se Ahí más a gusto Para regresar a casa temprano Y descansar Pero bueno Por lo pronto Son una y media Y vamos a dormirnos ya Para evitar Distraernos Y que luego No podamos dormirnos más Bueno ya Mejor dicho Y si no Vamos a ir más tarde Por andar Platicando O andar distraídos En otras cosas Así que Me despido yo Y la guapita Diz que estaba Para acostarse Y está ahí Ya estoy Ya estoy para acostarme Bueno Nos vemos mañana Y ahora sí Viernes chiquito Gracias a Dios Así que Bye bye Que descansen Fíjense Bye Hasta mañana Buenas noches Gracias Tienes chiquitos Tienes chiquitos Tienes chiquitos Gracias por ver el video.